Lunes 27 de febrero de 2023. Voto nulo vinculante. La actual ley orgánica constitucional sobre votaciones y escrutinios no otorga validez al voto nulo. En otras palabras, al momento del escrutinio, sólo se deja constancia de ellos, marcándolos al dorso, pero se excluyen del proceso, ya sea esta una elección o un plebiscito. El voto nulo, entonces, es sólo una expresión de malestar, un voto de repudio que expresan personas, pero que, sin embargo, no tiene ningún efecto sobre el resultado final del proceso, ya sea esta una elección o un plebiscito. Es así como se llega a validar resultados que desoyen esta voz que es genuina, pero carente de validez en términos electorales. Si consideramos que la democracia es perfectible, entonces considero válido poner este tema sobre la mesa y esperar que al menos se discuta y exista un debate profundo, con miradas desde todos los ángulos o puntos de vista posible de la sociedad civil, más aún si consideramos que, de acuerdo con nuestra actual Constitución, el artículo 5 indica expresamente, comillas, La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Con esto revisado anteriormente, soy consciente que, particularmente respecto de la clase política, un sector de ella se opondrá siquiera a discutir preliminarmente el asunto, lo descartará de plano y lo considerará inviable. Omitirán seguramente referirse a que esta modificación propuesta, que le otorga valor legal al voto nulo, es una herramienta demasiado poderosa en manos de la ciudadanía, que el solo hecho de abrirse a discutirla pondrá ante la de juicio su propia existencia en la vida política. Por el contrario, los políticos más libertarios, honestos y reales demócratas deberían estar abiertos a la discusión y con ello generar un debate no solamente legislativo, sino que ciudadano respecto de esta legítima pero inocua expresión ciudadana desde el punto de los efectos que ella tiene en una elección o plebiscito. El perfeccionamiento de la democracia debe ser atendido considerando al ciudadano, no al político que lo representa. No olvidemos que la constitución política de la república existe para limitar el poder del Estado respecto de sus ciudadanos. No mencioné más arriba el artículo quinto por gusto o a título meramente decorativa. Lo incluí porque si es verdad que en nuestra sociedad civil el ejercicio de la soberanía se ejecuta por el pueblo, entonces, al no considerar el voto nulo como vinculante, estamos desoyendo a parte del pueblo. Mucho temo que haya ciudadanos que consideran al político por sobre el ciudadano, que malentienden que por tratarse de autoridades somos nosotros los que estamos supeditados a ellos, nada más lejos, porque nuevamente haciendo referencia a nuestra actual constitución, el artículo primero nos recuerda que, comillas, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, cierre de comillas, derechos. ¿Qué es entonces el voto nulo sino otra cosa que el ejercicio de un derecho? Y si lo es, ¿por qué se ha considerado que aquella expresión no es vinculante con la elección o consulta que se le realiza? No es suficiente que el voto nulo sea una expresión estadística o sea interpretada como el repudio ciudadano frente a tal o cual candidato o consulta que se le realiza. Debe hoy, particularmente hoy, tener una valoración que la vincule con el proceso. Históricamente, el voto nulo ha sido considerado marginal en términos estadísticos. Sin embargo, frente a lo que nos propone constantemente la clase política, no parece razonable que esto deba seguir igual. Pretender que nada sucede es definitivamente un error. Es ponerse una venda en los ojos y seguir aceptando que en términos de sociedad somos tratados como borregos. El ejemplo más evidente de aquello es el nuevo proceso constitucional promovido por un grupúsculo de políticos que con agenda propia han desoído al soberano. Han pasado incluso por sobrecontundentes resultados, nunca antes vistos en nuestra democracia, pero que sin embargo se los han metido en el bolsillo para de igual forma seguir adelante. La negativa de realizar un plebiscito de entrada no es otra cosa que el temor de un puñado de políticos asustados de perder privilegios y cuotas de poder. El hacer vinculante el voto nulo restituye aquello en que el soberano ha sido desoído y le recuerda transversalmente a la clase política que el soberano sí existe, tiene voz y ella se respeta. Recordemos nuevamente el artículo 5º de nuestra Constitución que nos indica que, respecto de nuestros derechos, comillas, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, cierre de comillas, y que si bien el ejercicio de estos derechos se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece, entonces las autoridades que nos rigen y que son electas por el pueblo deben responder siempre y en todo momento de forma eficiente y oportuna al mandato del soberano. Debo insistir sobre el punto. Una propuesta de modificación a la ley orgánica sobre votaciones y escrutinios orientada a darle valor vinculante al voto nulo viene a mi juicio a corregir una evidente asimetría entre políticos y ciudadanos. Vuelve con ello a poner al soberano en el lugar que le corresponde. Es siempre el político al servicio de la nación y el pueblo, no al revés, como es en la actualidad o pareciera serlo, donde ciertos políticos se sienten como dioses del Olimpo frente a súbditos que tarde, mal y nunca, escuchan y menos atienden en sus demandas. Esta propuesta pasa por introducir en la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones y escrutinios, y modificada por la ley 20.568 del 31 de enero de 2012, una reforma a su artículo segundo, número 37, letra B, y que en lo sustantivo no modifica el espíritu de la parte que nos interesa, esto es, el inciso primero del numeral quinto, correspondiente al artículo 71 en la principal ley, y que dice textual, comillas. Quinto, serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas. La mesa dejará constancia al dorso de ellas del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión. La modificación a solicitar en proyecto de reforma de ley en artículo único es exclusivamente sobre este numeral quinto, inciso primero del artículo 71, quedando de alguna forma, donde será el legislador, por cierto, que se supone bien hacer las cosas, quien lo redacte correcta e inequívocamente, más o menos como sigue, comillas. El voto nulo será vinculante y se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas. La mesa dejará constancia al dorso de ellas del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado por vocales o apoderados de esta decisión. Con todo lo anterior, si en el proceso de escrutinio, a nivel de comuna, distrito, circunscripción senatorial o nacional, según corresponda al proceso, la suma de los votos nulos fuera superior al 50% más 1 del padrón total que participó, se anula y queda sin efecto la elección en cuestión y debe repetirse la elección en todas aquellas comunas, distritos, circunscripciones senatoriales o elección a nivel nacional, según corresponda, y que se haya dado el mayoritario resultado con votos nulos. Si el proceso en cuestión tratara de un plebiscito, ya sea de carácter comunal, provincial, regional y o nacional, y la suma de los votos nulos fuera superior al 50% más 1 del padrón, se entiende rechazado el proceso plebiscitario y finaliza el proceso. Cierre de comillas. Hasta ahí, la modificación propuesta. Nótese que, particularmente, respecto del plebiscito, el valor vinculante del voto nulo resuelve el tema del plebiscito de entrada. Y claro, no es necesario que se realice un plebiscito de entrada ni se agreguen preguntas al proceso. Resuelve para el ciudadano la cuestión por la cual un sector político de forma transversal cocinó a su amaño uno nuevo a la medida de ellos. Proceso que, por cierto, es bastante oneroso, largo de implementar, pero muy rentable para ellos, la clase política. Ahora, con esta modificación, el voto nulo hace las veces de consulta o plebiscito de entrada, donde si el 50% más 1 vota nulo, se rechaza la consulta y termina el proceso. Pero se termina de verdad. No inventa otro. Y si decidiera persistir, correrá nuevamente el riesgo de encontrarse con un muro infranqueable para el cual deberán darnos sobrados argumentos para aceptarlo. En este punto, es válido recordar la modificación que se hizo con la ley 21.535 que fue promulgada este año 2023, donde en este proyecto de reforma constitucional se eliminó el quórum para las leyes orgánicas constitucionales y en un artículo único se sustituyeron los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República, donde finalmente quedó establecido que las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Qué significa esto en definitiva? Significa que se eliminan todas las trabas por las cuales la izquierda particularmente reclamó que durante años era imposible modificar esta Constitución. Bueno, si alguien dice entonces que esta ley referida a votaciones y escrutinios no es posible cambiarla porque no alcanzan los quórums están totalmente equivocados porque se necesita la mayoría absoluta es decir el 50 más 1 de los diputados y senadores en ejercicio para poder hacer la modificación entonces solamente se necesita voluntad para que ello ocurra. Recuerden siempre si un político quiere ganarse nuestra confianza primero deberá demostrarnos la suya a cambio soy a paso firme la suya a cambio la suya a cambio o la suya a cambio